Música Mi mamá es inglesa, pero nosotros llegamos a Colombia hace muchos años, yo tenía dos años. Y crecí en una pequeña comunidad anglo-irlandesa en el Tolima. En esta comunidad vivíamos en una finca y no teníamos energía eléctrica, entonces había mucha música en vivo, siempre en casa. Todas nuestras celebraciones, nuestras fiestas, cumpleaños, etc., eran con música en vivo. Entonces recuerdo mucho viendo a mi mamá tocando violín, un rol acústico, y un poco más adelante empezaron a llegar vecinos a compartir música con nosotros. Entonces crecí paralelamente escuchando música como anglo, country, música irlandesa, y guabinas, bambucos, pasillos, carranga. A los 13 años empecé a componer canciones, y en ese momento decidí aprender a tocar guitarra porque quería poderme acompañar. Creo que fue el primer momento donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Yo viví cinco años en Popayán, llegué cuando tenía 15 años, y ahí empecé a tomar clases de guitarra clásica en el conservatorio. Aunque ahora no soy guitarrista clásica, la guitarra es siempre como mi complemento con lo que compongo, con lo que me acompaño en mis conciertos. Mucho más adelante, cuando ya estaba viviendo acá en Bogotá, empecé a estudiar estos ritmos con una amiga, que es Yuli Perdomo, y ella me enseñó a acompañar el guambuco, a acompañar la guabina, a diferenciar todos estos ritmos, y yo sentía que no era como empezar de cero porque ya, por lo menos, esa sonoridad estaba ahí, desde muy pequeña. Dime que como el mar al río, esperas también mi llegada. Bueno, yo tengo cinco álbumes. El primero fue con mis hermanas en Popayán, un álbum que se llama Semillas de Paz, que era todo con temas sociales y de medio ambiente. Más adelante, cuando estaba en la universidad, hice un disco con mis compañeros, que se llama Un Encuentro de Caminos. Después hice mi primer álbum como solista, que es Cold and Dry. Llegó como ese momento donde ya yo necesitaba tomar las decisiones. Después nos fuimos como en una exploración de música latinoamericana, y en ese viaje hicimos un disco muy casero, pero me encanta, es hermosísimo. Y luego mi álbum más reciente es Respirar, que siento que es el álbum que sin duda más me representa. Es un álbum de doce canciones, seis son en inglés y seis son en español. To Itico bien empacado, que es mi sencillo más reciente. Lo compuse hace un poco más de un año, y yo creo que es como el resultado de toda mi vida aquí en Colombia, porque crecí en el campo, viví, sí, la mitad de mi vida en el campo y la mitad en la ciudad. Y pues he podido ver como ese contraste que hay. Y siento que muchas personas en las ciudades están muy desligadas de sus ancestros, muy desligadas de los campesinos, desconocen de dónde viene la comida, cómo se cultiva, cuánto trabajo hay detrás de todo lo que nos comemos. Y entonces pensé que era importante hacer una canción al respecto. ¡Gracias!